Corazón chiquito rojo vivo llevo fuego que arde y que sigue ardiendo con esta canción como una pena suave voy acariciándome los sentimientos hondo fuerte dentro siempre vida intensa como cuando el sol nos cae detrás del cerro y se me aparece la primera estrella que brilla en la tarde preparando al cielo y el cielo, el mar de arriba pierde su luz cuando anochece y van al desparramo las estrellas como el amor como una arena leve y van al desparramo las estrellas como el amor como una arena leve mate amargo viaje mano y pie descalzo ruido de hoja seca en la siesta fría desde el sal seca en la rama y toca el suelo caminito al cielo pa' mis alegrías nudo del destino tiempo detenido concavo es el pecho concavo es el nido este amor es como un duende sin memoria un soldado a contramano del olvido no se olviden el cielo, el mar de arriba pierde su luz cuando anochece y van al desparramo las estrellas como el amor como una arena leve y el cielo, el mar de arriba pierde su luz cuando anochece y van al desparramo las estrellas como el amor como una arena leve y el cielo, el mar de arriba pierde su luz cuando anochece y van al desparramo las estrellas como el amor como una arena leve chau, hasta siempre muchas gracias, hasta siempre gracias, muchas gracias